¡Besos en guerra! ¡Dale! ¡Ey va! ¡Escuchalo! ¿Quién te dijo esa mentira? Que no es fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad ¡Dale! Dos besos son demasiados Y un beso no bastará Y aunque abierta a los soldados Y es enamorado En guerra morirá Ya no tienes quien cuida ¿Cómo dice? ¡Porque llora! Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Eres experta, robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Voy a estar peor Sabiendo que dos besos matan Moriré de amor Sabiendo que dos besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Eres experta, robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Voy a estar peor Oh Sabiendo que dos besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que dos besos matan Ganaré la guerra para conquistarte, no quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte, no quiero admitir que te vas Porque como siempre sabrías que tus promesas riman con dolor, que eres esposa no vale latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que sabría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que mis besos mandan, moriré de amor Que levante las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba